El miércoles en Ourense ha estado caracterizado por la presencia de nubes medias y altas desde primeras horas de la mañana. Esas nubes se han ido disipando, dando espacio a grandes claros, pero a medida que avanzaba la tarde también teníamos la presencia de nubes de evolución. En las imágenes que nos envían nuestros telespectadores, como de esta desde Xunqueira a Dambía, podemos ver esos cielos. Y también tenemos imágenes enviadas desde Ourense a través de nuestras redes sociales, de nuestro email y desde nuestro número de WhatsApp podemos ver esas nieblas también desde la mañana. También tenemos una imagen, un precioso amanecer que nos envía Marta Avión desde Aslagoas a través también de nuestras redes sociales. Hola, y es que vamos avanzando en estabilidad, así para jueves tendremos en Ourense esos cielos por la mañana con nubes, esas nubes altas que no impedirán el paso del sol y que a medida que avance la jornada cada vez se irán abriendo más claros y tendremos un día soleado. Los vientos serán por la mañana un poquito más intensos, serán de componente este y sureste y serán más fuertes también en las zonas de montaña. A medida que avance la tarde esos vientos ya serán más bien de nordés y también irán reduciéndose en intensidad. En cuanto a las temperaturas, pues bajarán un poquito, uno o dos grados, no lo vamos a notar mucho. Así se espera, en Rebadavia una máxima de 24, Ourense también 24, si hizo 18 y las mínimas tampoco van a variar mucho. Seguiremos con esas mínimas agradables que hemos tenido, nueve en Celanova, seis en Castro Caldelas o seis también en Pobra de Tribes. Lo que sucederá en Galicia durante la jornada del jueves, pues esos cielos con nubes altas, al igual que pasa en la provincia de Ourense, que a medida que avance la jornada se irán abriendo esos claros, tendremos un día un cielo azul. El viento va a soplar moderado en las provincias de Coruña y de Lugo y fuerte en el litoral norte. Va a ser un viento nordés ya y será más suave, más flojo en tanto la provincia de Pontevedra como en la provincia de Ourense. Las temperaturas descienden un poco también, no vamos a notar mucha diferencia. Se espera una máxima en Fisterra de 20, al igual que en Santiago, 24 en Vigo, 23 en Pontevedra. Y las mínimas también, unas mínimas bastante agradables para esta época del año. Nueve que se esperan en Ferrol, en Lugo baja un poquito con 4 grados, una mínima de 11 en Pontevedra. En la península ibérica, para el jueves lo que tendremos es, exceptuando Galicia, el área Cantábrica, el este de Cataluña y el norte de Baleares, que ahí estarán los cielos prácticamente despejados o con algún intervalo nuboso, tendremos precipitaciones que serán abundantes sobre todo en el sureste y en Melilla. En Canarias, cielos con intervalos nubosos y precipitaciones que son más probables en las islas occidentales. Las temperaturas descienden en la mitad sur y no experimentan cambios significativos en el resto. El 14 de abril del año 2021 se cumplen 109 años del accidente del Titanic. El Titanic chocó contra un iceberg y se produjo su posterior hundimiento. La meteorología que se estaba en esa zona en ese momento era anticiclónica. Había un potente anticiclón que ocasionaba que no hubiera vientos y por tanto oleaje. Así hacía muy difícil ver los icebergs y fue lo que provocó en cierta medida ese accidente. Si la meteorología hubiera sido diferente, si hubiera vientos, a lo mejor, probablemente, no se hubiera producido ese accidente. Así que esto demuestra una vez más cómo la meteorología, aún en un segundo plano, tiene un papel importante en la historia. Esto es todo. Gracias por su atención. Gracias.